Muy, pero muy buenas noches. Estamos con la concejal en acto, porque estás en funciones, Karina Álvarez. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por llamar. No, por favor, por favor. Tratamos siempre de hacer un programa con gente que está hoy operando en Moreno. Y es bueno tener una persona que está trabajando en el HCD y políticamente... ¿Me seguís? ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, sí. Y políticamente es una persona que está activa siempre. Contame. Bueno, primero, ¿qué estuviste haciendo en el HCD estos últimos cuatro años? Porque, teóricamente, entraste en funciones en el año 2017. ¿Es así? Sí, sí. Venías por COPEO, ¿no es cierto? La alianza con Maza. COPEO, sí, sí. La alianza con Maza. Bueno, ¿llegaste al HCD? ¿Qué hicimos? Contame. ¿Cómo fueron esos cuatro años de lucha, de angustia? ¿Cómo fue? Sí, mucha lucha, mucho trabajo, por el sentido que, primeramente, acuérdate que teníamos otro gobierno nacional y provincial. Y, bueno, y estos dos años, la pandemia. Así que, bueno, trabajé en territorio y soy una de las concejalas que más proyectos de ordenanzas presentó, que más ordenanzas se sacaron. Pensando en el vecino, en la vecina de Moreno, en los trabajadores y en las trabajadoras, sobre todo, porque acuérdate que mi banca también es política sindical. Así que, bueno, yo tuve muchos, también, acompañamientos de beneplácito a nivel nacional, a nivel provincial, resoluciones, y, bueno, tratando de llevar día a día todas las inquietudes que uno pueda solucionar a los barrios. Ese fue mi trabajo, pero sí muchísimos proyectos y muchísimas ordenanzas de mi parte. Es más, muchas se están implementando, por ejemplo, en el registro de conducir, que la que presentó el proyecto por el tema de la capacitación en género, fui yo y el bloque acompañó y el resto acompañó también. ¿Cómo es eso de la capacitación en género? Mira, te dan un curso, si es por primera vez, te dan una capacitación en lo que sea todo tema de la mujer, con el tema de violencia de género, y, bueno, tenés que rendir, además de rendir otras capacitaciones, tenés que aprobarlo para poder empezar el trámite para el registro. Pero, a ver, violencia de género, yo entiendo por género hombre-mujer o bestia, ¿no es cierto? No sé. Ahora, ¿el tema soy yo el problema? O sea, ¿yo puedo llegar a tratar mal a una mujer? ¿Una mujer no me puede tratar mal a mí? La capacitación es para todos los sexos, no, no es que lo tienen que hacer los hombres, lo tienen que hacer las mujeres, lo tienen, no, es para todos, para todos, para todas, se basa en la ley Micaela, conoces el caso Micaela, y es para todos, porque también, yo siempre lo digo, así como hay mujeres, también hay hombres que la pasan mal. Micaela era una chica que militaba en Santa Fe para el kirchnerismo, y en una de las votaciones bastante interesantes, porque yo soy partidario de que un violador de una menor seguido de muerte no puede salir nunca más, es una persona que no tiene capacidad de sociabilidad y altamente peligroso. Sin embargo, las izquierdas, semiizquierdas, progresistas, dicen que nunca hay que condenar a perpetuidad a un degenerado de tal alto grado. ¿Qué conflicto hay ahí, no es cierto? ¿Cómo hacemos para solucionar los temas de femicidio cuando los mayores casos, digo, por las dudas que no sé si estuviste tomando estadística, los mayores casos de femicidio en Argentina son producidos por paraguayos, peruanos y norteños? O sea que el alto grado de migración sin control nos ha convertido en un país desastroso. Ejemplo, España hubo 114 casos de femicidio, de los cuales solo 12 eran producidos por españoles puros, el resto por la migración indiscriminada. En Argentina pasa lo mismo y como si fuese poco, digo que vos sos sindicalista también, y como si fuese poco, la educación nuestra que está sindicalizada parece ser que no toma conciencia de educar desde la base este tema. Pero sí lo reglamentamos y contraponemos constantemente hombre contra mujer, cuando el problema es un problema de educación, formación y control. Digo, no sé, pregunto. Sí, a ver, esto es de parte de todos, el cambiar, a ver, no son lo mismo los tiempos atrás, cuando vos te educaban, por ejemplo, yo hablo de mi caso, yo tengo 51 años y nosotros no necesitábamos el psicólogo. Vos sabés lo que en mi caso, por ejemplo, era el cinturón de mi papá que estaba colgado en la silla y ya con la mirada igualmente te decía todo y el sí señor y no señor. Y bueno, y una conducta en la escuela y la falta, si tenías fiebre faltaba, si no tenías fiebre ellos te enseñaban de que vos no tenés que faltar, así como no faltás a la escuela, tampoco faltabas al trabajo. O sea, son otros tiempos, otros pensamientos, y bueno, todo va evolucionando, es como yo digo, el estudio de ahora, por ejemplo, nosotros estudiábamos libros y libros, calcábamos los mapas con la mano, ahora es todo vía internet. Entonces, eso también tiene mucho que ver en cuanto a la educación, el cambio de sistema. Ok, Karina, te voy a hacer una pregunta yo, vamos a ir al centro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, no te voy a salir. Estoy ocupado en pasar el programa a la difusión. Vamos a la centralidad de la nota. Nos enteramos hace algunos días que, por otros medios, ¿no es cierto?, que habías salido el ruedo a decir que, bueno, no habías sido incluida de alguna manera. No sé si en la lista, nosotros lo veníamos diciendo, yo lo venía, si nos escuchabas o me escuchabas decir, yo venía diciendo que tanto vos como Horacio Chiquet, este, o Nadie Olea, o sea, los que salían y que estaban más cercanos a la gestión del Ejecutivo, en algún momento iban a ser recompensados. Yo entendía que lista a lo mejor iba a ser complicado, y de hecho lo fue, la lista está muy acotada y fue, se basamentó en organizaciones sociales, pero sí creía que ibas a tener definitivamente un puesto de funcionario, un cargo de funcionaria, a partir del año 22. Por tus dichos, a otro medio, nos enteramos de que ni una cosa ni la otra, por lo menos por el momento. Y sí creíamos que estabas muy cercana a Mariel, y tu impronta de estos cuatro años fueron muy diferentes los primeros dos con respecto a este año y piquito, porque vos cambiaste, fue una estrategia seguramente, vos me contarás ahora, pero sorprendida entonces por la actitud del Ejecutivo, y en este caso de Mariel Fernández, de no convocarte, como dijiste vos, ni siquiera a darte una mínima explicación de lo que sucedió. Sí, tenés razón a lo que estás diciendo, si bien no es que yo no estoy en la lista, sino que yo represento un espacio, el cual no era precisamente mi nombre el que tenía que estar, sino que COPEBO debería haber acompañado en la lista. Eso es para que se entienda, que acá somos todo un conjunto de militantes, no es que es uno solo. En 2017 me tocó a mí, ahora le tocaba a otra persona de sexo femenino o masculino, como se acordara en la lista. No hubo diálogo, sí sorprendió la actitud, porque ni siquiera, yo lo dije en otro medio, ni siquiera hubo un llamado telefónico como para decir, nosotros en el sindicalismo ya sabemos cómo es, si hay espacio te suman a la lista y si no hay espacio te dicen, mirá, no hay espacio porque estamos acordados con Juan, Pedro, Pablo, pero súmate al grupo que vamos a hacer este trabajo. Acá no hubo ningún tipo de diálogo, siendo que hubo un acompañamiento. ¿Por qué hubo un acompañamiento a la gestión? Porque yo lo dije del primer momento, cuando nosotros empezamos a reunirnos y tuvimos la charla en el Cóndor para que sea una mujer la próxima intendenta y gana, o sea, todas, todas pedimos las internas y gana la lista de Mariel Fernández, el lema fue el que pierde, el que gana conduce, el que pierde acompaña, y yo siempre dije, hasta la puerta del cementerio acompaño, más de ahí no acompaño. Entonces, mientras la gestión que viene haciéndose a buena, yo voy a votar y voy a acompañar lo que sea bien para los vecinos, si no, no lo iba a acompañar, así que eso lo dije siempre. Ok, pero, a ver, entonces me estás diciendo que se hubieran conformado ustedes con tener algún integrante de su agrupación o de su grupo dentro de la lista, sin importar el puesto en el que estaban. Ni siquiera eso sucedió, me estás diciendo eso. Exacto, ni siquiera eso sucedió, o sea, de hecho vemos la lista, que también es otra cosa que molestó y nos molestó a todos los que conformamos el PJ, que prácticamente sacó al sindicalismo, bueno, olvídate que lo sacó todo, y al PJ dejó a todos afuera. O sea... Fiel reflejo de lo que sucedió provincialmente. Y el frente de todos es con todos, es con todas, es con todes, es con todos. Y acá en Moreno no fue así. Entonces, específicamente, ¿no le asignás ninguna mano negra a los ex aliados de ustedes? En realidad, 2015, vos entraste por el espacio de Damián Contreras e inmediatamente hiciste un unibloque. ¿No especulás con que haya venido alguna cuestión de ahí, de ese lado? No, yo no lo creo, ¿sabés por qué? Porque la intendenta es una persona que tiene personalidad y autonomía propia, y las decisiones son propias. O sea, conociéndola en estos dos años de gestión, es la decisión que ella toma y no hay otra. Es su forma de ser. Entonces, eso no tiene nada que ver. Porque si no fui yo, podría haber sido otro compañero u otra compañera, lo que vuelvo a decir. Y vos, fíjate que no es solamente, no fue COPEBO, no fue casi nadie del PJ. Quedamos, todo el PJ quedó afuera, prácticamente. Sí, tal cual, tal cual. Por eso te digo, creo que pasó lo mismo que en la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, que hay ausencia de sindicalismo. De todas maneras, vos no tenías ningún preacuerdo con ella, establecido, ni de palabra, digamos, para el 22. No, no, yo, este, la única pregunta que le hice un día, si íbamos a estar en, si íbamos a jugar en la misma lista o algo, sí, sí, fue así muy por arriba, pero yo soy muy respetuosa, ¿entendés? Entonces, yo espero la fecha del cierre de lista y que vos sabés que te llaman. No presionaste, digamos. No, 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 porque por eso te digo, yo respeto, porque ya te vuelvo a repetir, uno tiene dos opciones. Si vos estuviste haciendo bien la gestión, ¿entendés? Y si vos sabés que vos respondiste, tenés dos opciones, o que te llaman para un cierre de lista, o que te llaman para decirte, bueno, mirá, no se pudo, seguí con nuestro equipo, y vemos en el 2022 qué es lo que hacemos. Listo, y vos seguís acompañando. Pero al ver, y al ver que el PJ no está, ya no tenemos nada más que decir. Ok, pero bueno, no descartes que a lo mejor de pasadas las elecciones se te convoque a ser parte del gobierno. O no, decís que tampoco puede haber posibilidad. Mirá, no sé, porque no conozco su forma de trabajar, o sea, no conozco de repente si puede cambiar de actitud o no puede. Ella, como yo dije, es la dueña de la lapicera y es la dueña del sillón, entonces sabe a quién va a llamar y a quién no va a llamar. Por lo pronto, no hay diálogo, así que no sé. Nosotros estamos con la lista COPEBO, acompañamos al Frente de Todo, acompañamos a Tolosa Paz, acompañamos a Vibona, eso es lo nuestro. Y bueno, y viendo y proyectando al PJ en diciembre y después para el 2023. Claro, acompaña a Vibona, lo mismo que la hubo del carril, que sin embargo pudo ingresar uno de sus miembros dentro de la lista, como es Beto Frais. Igualmente, ¿ustedes no vilumbraron con anticipación el acuerdo que Mariel Fernández tenía con Máximo Kirchner? O vos, a lo mejor, tenés una opinión distinta. Nosotros venimos diciendo acá que el acuerdo viene desde hace ya varios meses, ya para cierre del año pasado, Máximo Kirchner toma un acuerdo con Mariel Fernández, de acuerdo a lo establecido que para el año 23, la Cámpora pueda llegar a presentar un candidato intendente Moreno. Bueno, ¿ustedes no conocían este tema? ¿Lo habían escuchado de rumor, aunque sea? Mira, yo no conozco el tema, o sea, no, si te digo, te estoy mintiendo, para el 2023 falta, y bueno, y sí, somos conscientes de que la dueña de la lapicera es una sola, ¿entendés? Y cada uno conoce su distrito. Entonces, si cada uno conoce cómo le responde la gente, cada uno sabe cómo trabajamos cada uno de nosotros. Entonces, si podés discutir, quizás en uno, en otro, en que el 2, el 8, el 7, el 16, sacá la lista, sacá la lista de lado. Sacá, pasemos a otro tema de la lista, ¿no? Vos sos la dueña, entonces vos tenés que llamar. Entonces, esto es falta de cintura política. Sí, no, yo lo juzgo más como una jugada estratégica muy arriesgada, porque ahora se expone a lo que se viene mencionando hace un tiempo, a un corte de boleta masivo, no sé si tanto en La Paz o pero si en noviembre. Ustedes, en el caso de ustedes, van a presentar lista propia. Contame quién es la candidata, porque definitivamente es mujer nuevamente, la candidata de ustedes, de apellido Lazarte. Bueno, no tenemos mucho el background, el historial político de la señora. Sí, Estela Lazarte pertenece a CTA, a Mosley. Ellas militan en muchos barrios, tienen un montón de merenderos, de bibliotecas, de espacios para chicos, trabajan con distintas agrupaciones y en su vida personal hasta las 17 horas trabajan en la Escuela 502, está en la cocina hace más de 20 años. Así que, bueno, cuando nosotros acordamos, porque la lista nuestra tiene un montón de partes, es más, dentro de nuestra lista está el Frente Renovador también, bueno, cuando nosotros tuvimos la reunión con CTA, es ustedes deciden quién de las, tienen tres referentes en Moreno, quién de las tres referentes va a estar en la lista. O sea, a cada espacio que vas, vos, cuando tenés la reunión, le das quién es la que va a la lista. Y bueno, así fuimos conformando toda la lista. Si bien son conscientes que se necesita muchísima plata, ustedes saben la cantidad de plata que se necesita este año, y nosotros no la tenemos. Yo no voy a andar mintiendo, nosotros no tenemos, y si la tuviéramos, no estamos en condiciones de gastar la plata en estas elecciones. No sé si me explico. Sí, 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 te explicaste, además creo que desde el mismo oficialismo se observa, por lo menos en la calle, un gasto muchísimo menor al del 2019, ni hablar del Frente Juntos, ¿no es cierto? Que tampoco se observan demasiada plata invertida en pintura y ese tipo de cosas, cartelería y todo lo demás. Ahora, en tu caso, vos volvés al llano, o sea, vos volvés a ser parte de las 62 organizaciones, tengo entendido que sos la secretaria general acá en Moreno, eso continúa. Sí, soy la secretaria general. En el caso de tu marido, que es municipal, creo que tenía también un funcionario, ¿era secretario o su secretario de articulación gremial, puede ser? Director. Director. ¿Y el qué camino va a tomar, qué opción va a tomar con todo esto? ¿Se va a quedar...? Y él, sí, en el momento que lo inviten a retirarse, porque nosotros calculamos que no sabemos, hasta el momento no nos dijeron nada. No, supongo que no es motivo para desafectar a una persona, quiero entenderlo, pero bueno. No, nosotros trabajamos en el gremio, además. Hasta ahora no sucedió, me decís. No hubo ningún llamado diciendo, mirá... No, no, sigue trabajando todos los días con el trabajo, así que... Le ocurrió a Carlos Benítez, le ocurrió, por ejemplo, en el... En el eduart. En el eduart. Sí. Y también significó un corrimiento de Correa, aunque todavía no se ve a las claras. Yo creo que la chica esta, Gallardo, que ingresa, no ingresa por Correa. Todos la mencionan como de conducción de Walter Correa, y esa chica no es de conducción de Walter Correa. Y como vos decís, definitivamente vos fuiste la última en salir. ¿Cuándo te enteraste? O sea, el 24 cerraron las listas a las 0 horas. ¿Vos cuándo te enteraste? ¿Cuántas horas antes o días antes te enteraste de que COPEBO no iba a tener un lugar en la lista? No. O sea, vos no te... Lo que vos venís... Tenés una intuición, pero después se termina de confirmar a las 12 de la noche. Y, a ver, llamaron de... Te estaría mintiendo si te digo que no me llamaron de otros espacios para conformar la lista. Pero no, nosotros presentamos COPEBO y yo no estaba. Si yo no iba en la lista oficial, o sea, no era yo, sino alguien de COPEBO, se presentaba a la lista COPEBO. Y fue así. O sea, la lista fue ingresada más o menos de urgencia, pero ingresó, digamos. Es parte de estas 20 y pico de listas. Además, ¿ustedes creen que pueden llegar a pasar el piso? La pasó. El 1,5. Mirá, yo vuelvo a repetir. La fe es el último que se pierde, pero ya te digo, vos necesitás muchísima plata. Vos imagínate que ahora se necesita el doble de fiscales. Que la última elección, porque se va a votar... Un 30% más, es una locura. En burbuja, se va a votar en burbuja. Así que vos necesitás los fiscales, los materiales, los remis, la comida. Vos tenés que pagarle a esa gente. No, no tenemos la plata. O sea que el ingreso de ahorita es a modo testimonial, digamos, más que nada, para estar. Sí, vamos a estar en los lugares que más podamos, y se va a imprimir las boletas que más podamos, pero tampoco es... Por eso te digo, este año es atípica la elección, y esa inversión de plata, nosotros preferimos seguir militando en los barrios y seguir con las necesidades donde podemos ayudar. Te hago una pregunta, pero es a nivel ilustrativo. ¿Cuánto calculás que le sale a cada una? Hay 23 boletas arriba de la mesa. Sabemos perfectamente que los grupos más grandes, ya sea los Santilli, los Manes, la intendente que presentará a su gente, ¿cuánto crees que van a gastar en campaña cada uno de esos grupos? Yo tengo un número, pero la entrevistada sos vos. Sí, no, no tengo idea. Si te doy un número, sé que son muchos millones, porque más o menos vos tenés idea cuánto sale pintar un paredón, cuánto sale hacer un afiche, cuánto sale alquilar los carteles que están al costado de autopista, los que están al costado de la vía. O sea, vos estamos hablando, y vos lo sabés, de una base de cada trabajito de 40 mil pesos para arriba, así que es muchísima plata. Muchísima plata. Y esa plata nosotros no la podemos gastar en campaña. O sea que la democracia no brilla por la calidad de las listas, sino por el que tiene más plata. En realidad, este año yo pienso que tampoco se basa en eso. Para mí se basa en si vos hiciste bien tu trabajo o no. Porque, a ver, esta elección no es la elección de la propuesta. Vos sabés que la elección de la propuesta es la próxima. Es la, cuando es la general, la de presidencia, la de intendencia. Este año es, si vos hiciste bien el trabajo y si vos vas a seguir aportando día a día, en el caso de nosotros como concejalas, si vos hiciste bien tu trabajo, los vecinos saben que cuentan con vos para que sigas llevando proyectos o no y para que sigas resolviendo los temas en los barrios. De eso se trata. Entonces, depende de la foto que esté en la lista y de cómo se integre la lista. Ok. Te hago una pregunta sobre la elección de 2017. Ustedes, vos te presentaste como... Perdóname, de 2019. Te presentaste como candidata a intendente por el habanismo. Sacaron algo de 10.000 votos, ¿no? Algo así. Sí. 10.000 o 11.000 votos. ¿Qué ocurrió unos días antes, unos meses antes, que dos precandidatos que estaban en tu lista anunciaron que se bajaban? En el caso de Cintia Alvarado y más tarde de Carlos López. Obviamente ya con la lista impresa, ¿no es cierto? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué hubo de esa venencia? No. Cintia estaba con la nena conmía y empezó a integrar la red de la especialidad en la que trataba la nena. Patología, sí. Exactamente. Ella empezó a recorrer la provincia de Buenos Aires. Bueno, empezaron a trabajar en ese tema. y Carlos estaba cansado. Ajá. O sea, no hubo nada extraño, digamos. No, no. Esas fueron las excusas, digamos. Sí, exacto. Correcto. Bueno, en 2015, cuando vos ingresaste, apenas ingresadas, tuviste la mayoría de invitarme a tu oficina. ¿Te acordás de esa charla, no? ¿Recordás de esa charla? No, 17. 2015. 17, perdóname. Sí. Que yo te decía que te veía... Nadie se olvida de una charla con vos, a favor. Te veía... Perdóname. Perdóname que tengo que enchufar algo. No, que te veía con ganas. En aquel momento te dije, te veía con muchas ganas, con muchas posibilidades de crecer. Los primeros... Esos dos primeros años, yo te vi bien. Después, si me dejas hacerte una crítica, del 10 de diciembre para acá, fuiste otra, fuiste otra, Karina. Te vuelvo a repetir como al comienzo, a lo mejor fue decisión estratégica de tu grupo y el tuyo, ¿no es cierto? De tener este acercamiento al oficialismo, pero veo que te desdibujaste un poco en la gestión. Si bien podés haber presentado muchos proyectos, creo que sí que presentaste. ¿Tenés el número de proyectos presentados? Y más de ciento y algo son. Ciento y pico, bueno, por eso. El trabajo tuyo se dio. Yo que puedo seguir el vivo del HCD, que no somos muchos, lo tenemos que ver. Te vi, te vi siempre sentada ahí, independientemente con el tema del COVID o con el tema de las cuarentenas que hacían por ahí por los contagios internos. Pero veo que tu agenda de proyectos se fue centrando específicamente en lo sindical y en lo feminista. ¿Eso fue, digamos, hecho a conciencia o seguramente es tu agenda de acá en más para tratar? Porque si o no, la crítica que te hacía vos y le hacía Marcelo Cosme, y más en el caso de Cosme, que sigue siendo secretario general del gremio municipal y además era concejal. En mi caso, yo no veo bien que ustedes no renuncien a una parte para ser parte de lo otro. Porque te vi, te vi en tu alocución, siempre has defendido mucho lo sindical, vos venís, tenés esa extracción, pero ustedes no se deben olvidar nunca que representan a todo el pueblo de Moreno y no todo el mundo es gremialista o es sindicalista. Tendrían que haber ampliado la agenda. En el caso de Marcelo, peor todavía, porque Cosme ha faltado a infinidad de sesiones y siempre con el mismo pretexto, que estaba trabajando para el sindicato. Para eso, que le deje lugar a otro, que renuncie, que el secretario general sea el subsecretario del sindicato y que él trabaje de concejal, porque si no, no pueden hacer ni una cosa ni la otra. Y después ampliar la agenda, Karina, no se puede trabajar solamente para tus representados en lo gremial, porque se acota mucho, se te achica mucho el universo. ¿Qué pensás vos? Primero, bueno, me gusta escuchar críticas porque nadie es perfecto. Es lo mismo que yo hago en las redes sociales cuando me ponen algún comentario. O sea, siempre y cuando no sea agresivo, yo dejo todos los comentarios, porque no existe la persona perfecta. Para mí, yo soy creyente y el único perfecto es Dios. Entonces, cuando vos tenés todos los comentarios buenos, estás mintiendo. Ese es el primer punto de mi parte. Y menos en las redes, olvidar. Y menos en las redes. Después, sí, sí, mi banca y COPEBO tiene una conducción, que es mi secretario general. ¿Vos lo conocés? Que es Julio Rubén Ledesma. Entonces, yo represento a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los gremios. No solamente, ni que se distingue por municipales, por comercio, no, a todos. Sí, presenté muchos expedientes, defendí el caso del trébol, que defendí que los trabajadores tenían que seguir siendo de camioneros, porque les correspondía eso. El último que presenté, ponele, fue la libreta sanitaria para todos los trabajadores. Presenté la lactancia para todas las trabajadoras municipales. Entonces, pero así también, también, presenté un montón de proyectos en tránsito. Yo soy presidenta de tránsito. ¿Entendés? Sí, vi los alargues de los recuerdos. Claro, hoy tuvimos comisión. De hecho, fue la única comisión de la semana, porque la semana pasada no hubo quórum en las comisiones, y la única comisión que tuvo quórum fue la de tránsito y transporte. Entonces, sí trabajé. Quizás, como vos decís, capaz que trabajé más en lo sindical que en el resto, pero sí trabajé en lo que sea todo de la perlita a tránsito y transporte, trabajé todo, y bueno, después acompañé en salud, acompañé en obras públicas, en lo que sea, y bueno, por el hecho de la pandemia, obviamente que este año no iba a presentar proyectos donde diga tienen que asfaltar porque sabemos que no lo iban a hacer. O sea, es gastar papel, como decía un concejal mandato cumplido, cuidemos los árboles porque gastamos papeles, no voy a decir el resto. Sí, no, te entiendo y te da más claro, pero a ver, con el tema de las extensiones de los recorridos, ¿no te crees que pasa lo mismo? ¿Ustedes consultan esto con la empresa La Perlita? ¿Se extienden los recorridos? En definitiva, ¿queda como un proyecto sancionado sin que después se verifique? Porque yo sé que algunos recorridos, por ejemplo, el de Manantiales, se fue extendiendo, creo que hay otros que están bien, pero ustedes han pedido infinidad de extensiones de recorridos en este último tiempo. ¿Se cumple con eso? ¿La empresa está de acuerdo con eso? Mirá, algunos sí, algunos no. Algunos se cumplen, otros no se cumplen. La empresa lo que contesta en un pedido de informe que realizamos fue que las calles no están en condiciones. Eso es lo que contestan. Bueno, vamos al punto. Si las calles no están en condiciones, deberían notificarlo. Y primero, no pueden hacer un cambio de recorrido porque a Transporte de la Perlita se le ocurre que en vez de pasar por la calle A, va a pasar por la calle B. A mí me está pasando en mi zona. Sí. De acá al colectivo está pasando dos cuadras para atrás sin autorización. ¿Vos sabés que cada vez que un colectivo cambia el rumbo tiene que ser autorizado por ustedes o por la provincia? Exactamente. Si si hubiera un accidente fuera del recorrido normal, no hay cobertura de seguro, por ejemplo. Exactamente. Por eso es lo que yo remarco en cada sesión. Y ahora tenemos preparado porque la sesión pasada no fue más esta sesión. También, que si Transporte de la Perlita no cumple, bueno, lo que estamos haciendo es que vamos a proceder a la justicia directamente. Ah, bueno. Por eso supone. A la justicia. Ese va a ser nuestro próximo paso. Nosotros ahora lo presentamos en un dictamen que de no acompañar, de que no no darle respuesta urgente al Ejecutivo que pasaremos a la justicia. Porque tenemos que terminar con todo esto. Así como se solucionó la parte de la recolección de residuos, también se tiene que solucionar la parte del transporte. O sea, lo van a judicializar a partir de abogados, digamos. Exacto. Va a pasar a ser un tema legal. Ahora, ahora pregunto una cosa. ¿Qué se hace con el fondo que se recauda? Porque cada sube, cada lo que viene a ser un boleto marcado, se deriva el 0,1 de impuestos para vialidad o para arreglo de calle. La pregunta es, siempre atacamos al empresario y vos me mandás a que yo funcione en lugares con gravedad. Porque te voy a contar algo. Cuando el colectivo se zarandea y si una mujer carga a un chico y se cae, la culpa siempre del colectivo y no de esa calle que es un desastre y que desde el año 83 hasta hoy lo único que han hecho es que esto crezca y se destruya haciendo pavimentos para las votaciones. Ejemplo, 2 de abril Huesla hizo para las votaciones duró lo que dura un gas. Mirá que estoy delicado hoy. En Nucarata. A ver, hay un montón, o sea, es fácil decir la perlita no cumple con el recorrido porque acá abarca varias cosas. No solamente que no cumple con el recorrido, lo cual es verdad y aparte eso ayuda a la inseguridad porque a las 5 de la mañana estar esperando un colectivo que pasa dos cuadras es algo que te pone los pelos de punta. Pero si es intransitable Moreno, Moreno es intransitable, ¿no se hace cargo nadie de eso? La culpa de la empresa. No. Ahí yo te aclaro. Yo cuando empecé con todo esto de transporte que fue en el 2017 fui a los barrios, fui cuando se cortó el recorrido 6, cuando la empresa explica yo estuve con los delegados, ¿no? Y veía los pozos, vi los pozos de la calle y obviamente el colectivo no puede pasar porque se rompe, el trabajador tiene trastornos muscoesqueléticos, o sea, el asiento sube-baja y le hace mal, o sea, son un montón de cosas. Bien, hasta ahí estamos todo bien, pero ahora, ¿qué debería hacer la perlita? Comunicar, señores, yo no puedo pasar por la calle Rivadavia porque tres cuadras están con pozos, así que solicito el cambio de la calle que le sigue. Entonces, el municipio teniendo conocimiento, ¿no? Ahora está la faltera. Entonces, ahora hay que pasar todo el listado de dónde se soluciona y tratar de solucionar en conjunto, pero acá en ningún momento hay solución en conjunto. Nosotros hemos pedido informe de por qué nos están pasando y hasta el día de hoy hace cuatro meses que pedimos informe, cinco, y no nos responden. En Trujú y al fondo, en Trujú y el recorrido 19 y el 21 por los graves casos de inseguridad a la noche los choferes tienen pánico de ir. O sea, eso es culpa de la empresa, ¿qué hacemos? No le podemos poner un policía ya que tenemos policía municipal, pongámosle a los recorridos, el recorrido 38 el que va a Casasco, verdaderamente hay que hacer un curso un curso para ir, ¿eh? Mirá, eso me lo presentaron los delegados y yo presenté un proyecto de la cabina antivandálica. Nosotros lo aprobamos y ya esto hace varios meses y el transporte de la perlita se comprometió en que iba a ir haciendo de a uno pero solo al nocturno, ¿entendés? no a todas las unidades porque es algo que sale mucha plata, o sea, nosotros, yo como la parte, ya te digo, la parte sindical, los choferes, si bien algunos son vecinos de Moreno, otros no, pero también son trabajadores y en ese cuestionamiento que vos me haces yo te respondo, sí, sí, lo sé el tema y bueno, lo primero que se ocurrió para proteger al trabajador ya sea por los robos o por el COVID era la cabina antivandálica. Nosotros lo aprobamos. Te puedo hacer una pregunta, ¿sabías que en los recorridos de colectivos los asfaltos deben ser no de 5 centímetros sino de 8 o 10? Por el grave peso, sí. Otra de las cosas, cuando uno trata de mejorar una zona, por ejemplo, yo no pido esto en Moreno, pero en Estados Unidos lo primero que se hace es todo lo que va bajo tierra, ¿por qué? porque se le evita al contribuyente volver a romper para volver a meter. Entonces, tendría que haber un plan, por favor, y en seguridad la cabina vandálica, yo te agradezco que vos pienses en los choferes, pero yo le tiro una mesa de clavos al colectivo y le tiro un ladrillo en el vidrio y al colectivo lo paré en la otra cuadra y lo robé igual. O sea, acá el problema es de inseguridad y la inseguridad está instalada en los lugares que ahora se les dice barrios en progreso, lo que antiguamente nosotros le decíamos villas miserias, que cada vez son más miserables que antes. En su sociedad, en sus acciones, en su pobreza y lástima, crecen en sus instintos y los instintos son muy graves porque son depredadores sin sentimiento. Entonces, acá hay un problema que supera lo sindical y supera, yo no te estoy echando la culpa de todo, yo hago una exposición, pregunto para concretar, esto no es solamente la calle rota, es la inseguridad y el grave problema que tenemos por los recorridos nocturnos, el chofer que va a Casasco o que va a Cascallares, la verdad es un tipo comando, podría haber sido o chofer de la Perlita o comando en Malvinas. Sí, con el fondo de Álvarez pasa lo mismo, con todo el suburbio de Moreno y con todos los barrios nuevos que se han incluido en esta última etapa, te recuerdo que hay 35.000 personas más para votar agregadas al padrón y todo eso está en la periferia de Moreno, es una cuestión bastante espinosa de solucionar, pero bueno, lo primero es que ponerse de acuerdo con la empresa, o sea, yo no sé de cuántos reclamos de ustedes en la perlita les ha contestado positivamente, sé que algunos que otros han hecho la extensión del recorrido, los barrios están cada vez más atrás, están más poblados y el colectivo por ejemplo al asentamiento que sacaron de Ruta 23 lo llevaron para Manantiales, tengo entendido que esa gente tiene que caminar 15 cuadras para tomar un colectivo porque están en el fondo ya es campo eso y obviamente que el colectivo no estaban ni las calles señalizadas por ahí atrás, los colectivos no funcionan. En el caso del proyecto de los centros de lactancia tampoco se llevó a cabo, lo pudieron ejecutar, el ejecutivo tomó riendas en el asunto, hay centros de lactancia como pedíamos. Mira, cuando nosotros lo votamos en el ítem le pusimos que tenían 365 días que se cumple el mes que viene. Y vos creés que va a suceder? Así que, bueno, eso ya vas a hacer, o sea, tiene que tener el control también del sindicato. El compañero justo el otro día estábamos, por eso nos acordábamos, el compañero Cosme lo estaba revisando y bueno, están en las tratativas de dónde se va a hacer el centro de lactancia, pero sí en el ítem, en el articulado, se le dio 365 días. un año. Y con este, tenías otro proyecto sancionado con el tema de la productos de higiene femenina que deberían venir en los bolsones que posiblemente ya se retiren en algún que otro momento de las escuelas. Eso también fue sancionado, tengo entendido, ¿no? Sí, también lo aprobamos, productos de higiene femenina que trabajaríamos con todo lo que sea reciclable y nosotros estamos promocionando la toallita, los tampones, los protectores. Sí, ya estuvimos en contacto, yo estuve trabajando con Indel en contacto con una textil de Moreno que está en los stands que hace los productos, pero tenía un problema que le faltaba terminar la matriculación para que puedan facturar y así como ellos muchos otros porque, bueno, hay que cuidar el medio ambiente y la economía y estos productos, bueno, son duraderos y, bueno, y economizás en el hogar. Entonces es un conjunto, acuérdate que yo trabajo con todo lo que sea de la parte femenina, todo género y, más que nada, el cuidado del medio ambiente y esto es una buena opción. Ok. Cari, bueno, Edgardo, no sé si vas a preguntar algo más, yo te voy a hacer la última pregunta. ¿Con toda esta situación estás enojada decepcionada o nada? O sea, es una cuestión más de la política porque vos sabés que la política tiene estas cosas. Sí, la política es así y, no, lo que estoy es, sí decepcionada sería la palabra, ¿no? Porque, primero, bueno, ya te digo, primero, COPEBO no participó ni dentro, ni hubo el llamado, entonces me parece que uno tiene que ser respetuoso y si vos respondiste, mínimo, era un llamado. Y, segundo, que te, o sea, que te, que te decepciona no ver el PJ y Moreno es peronista, o sea, vos sabés que nosotros somos peronistas y los que somos peronistas, o sea, no ver, no ver que figure el PJ en la lista, que sean dos personas, nada más, entre tantas, que una, vos sabés, el Frente Renovador y el otro, el Aúdo del Carril y después el resto que son todas organizaciones sociales que no digo que los compañeros y las compañeras no puedan estar, pero, ¿por qué dejar al peronismo y al, y lo peor para mí es que no esté el sindicalismo, ¿entendés? que es lo que nos corresponde, o sea, no se respetó, no se respetó lo que corresponde, yo le digo que yo como sindical. Es parte de la estrategia por máximo que irme, no tengo ninguna duda y el masismo evidentemente acompañó, si es que vemos algún candidato acá de contrarismo que es el masismo es por la, el ejercicio de la presión que hubo, yo no, como venían dándose las cosas creía, creía que ni siquiera Contreras iba a poder este, meter un, un concejal. Suponiendo que no, no pasen el piso y ese, esa cantidad de votitos que puedan tener, que no sé cuánto podrá ser en esta, en esta primera vuelta, ¿qué harías en la segunda vuelta? ¿A quién ves dentro de las 23 listas como para decirle a tus compañeros, bueno, vamos con aquel, ya que con Mariel no van a ir, ¿qué harían supuestamente si ustedes no pasan a noviembre? Mirá, nosotros, este, lo que ya, ya hablamos y, y lo que hablamos en los barrios que nosotros no salimos nunca de la línea del PJ, siempre nuestro voto va a ser para el PJ, siempre el peronismo, por eso, de hecho, está nuestra lista y acompañamos a Victoria y a Vivona, siempre vamos a acompañar, entonces, nuestro voto siempre va a estar, va a estar la boleta, digamos, nuestro voto siempre va a estar dentro del PJ, ¿entendés? Entonces, después de las PASO, los que queden de parte del PJ, va a ser siempre el voto al PJ. ¿Qué considerás, Karina, que fue un éxito de tu gestión? Para mí, un éxito fue todo lo que se aprobó, o sea, por más que, que me digan sí, no, son vecinos y vecinas, pero todo lo que nosotros aprobamos y se pudo realizar en cuanto a mi parte sindical, en pensar en cada trabajador y trabajadora, porque yo mi base y ustedes saben que salí del supermercado y me debo el sindicato y, para mí eso es, es lo que más me confortó, lo que más me llena, decirlo, y bueno, y después todo lo que pude presentar y solucionar en los barrios. Para mí, un gusto. Gustavo, ¿te quedó algo adentro? No, nada más, fue muy claro, muy concisa, se arriesgó al, a te, que, los tenés, los tenés un poquito de pesquemorno, ¿cierto? A medida que vamos creciendo estamos cada vez más buenos. A ver, mira, ustedes saben como, aparte como soy yo, yo no te oculto nada y te digo las cosas, no me importa lo que, lo que me pregunta el otro ni nada, lo que yo sé lo voy a responder y lo que no sé te voy a decir, no, no sé, me preguntás pero no lo sé, no sé qué responderte. entonces, por eso yo hablo con todos los que me llaman, hablo, no tengo ningún problema y las cosas siempre las digo de frente, nunca hablo por la espalda. Muy bien, gracias señora concejal Karina Álvarez por este tiempo y bueno, si de mediar alguna, alguna otra novedad con respecto a tu lista o a vos misma o a tu agrupación, te volveremos a molestar para que ingreses otra vez al Zoom ni hables con nosotros. Bueno, no es molestia, no es molestia, que tengan buenas noches. Gracias. Igual, igual. Igual. Hasta luego. Gustavo Ladelfa que es uno de los periodistas o pseudo periodistas, perdón, no quiero faltarle respeto a una profesión tan digna. Gustavo Ladelfa, le mando un abrazo, un compañero que es periodista, un muy buen periodista, excelente periodista. Buen tipo. Aquí se habla quichua, ¿no? Qué pelota.